¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No apagues la luz, por favor! La oscuridad me da miedo. El corazón se me acerera. Las manos me tiemblan. Mis pies tienen ganas de oír. Mamá, no solo yo tengo miedo. Mamá también tiene miedo a los martillos. Papá tiene miedo que yo me queme cuando cocino. Y que los animales tienen miedo. Las cebras temen a los leones y a los perros. Y sienten miedo ante los oídos fuertes. ¿Quieres que te cuente una historia? Hace pocos días comenzó la primavera. La estación en la que todo florece. El primer día de primavera, papá y mamá me pidieron que entrase al salón a oscura. ¡No quiero entrar! ¡Me da miedo la oscuridad! Grité. Sentía tanto miedo que solo tenía ganas de salir corriendo y esconderme. Mi hermano Carlos entró primero. A él le divierte mucho la oscuridad. Papá me dio la mano y los dos entramos juntos. Así es más fácil enfrentarse al miedo. Cuando más oscuro estaba todo y cuando más miedo tenía... ¡SORPRESA! Alguien encendió la luz. No podía creer lo que estaba viendo. Toda mi familia y amigos estaban allí. Querían darme una sorpresa para celebrar juntos la fiesta de la primavera. Tenía flores, música, comida muy rica y una gran guirenalda de colores. ¡Me sentí tan contento que el miedo desapareció! ¿Sabes? El miedo solo existe en nuestro pensamiento. Si pensamos en las cosas bonitas que nos esperan más allá del miedo, éste se desvanece. Ahora, cada vez que entro en una habitación a oscuras pienso en la sorpresa y la alegría tan grande que me trajo la oscuridad. Más allá del miedo, el primer día de primavera. Pero eso no es todo. Cuando salimos al jardín, mi tío estaba haciendo pompas gigantes de jabón con dos palos y una cuerda. Y su perro corría y saltaba detrás de ellas. Me parecía muy divertido, con su nariz respingona y su pelaje marrón. Nunca había visto a un perro saltar tan alto. Sin embargo, mi hermano Carlos sintió mucho miedo al verlo. Y cuando el perro se acercó a él, se echó a llorar. ¡Tengo miedo! Dijo. Yo lo abracé muy fuerte. Pronto, el perro comenzó a saltar de nuevo para alcanzar las pompas y a corretear detrás de una pelota. Carlos se divirtió tanto viéndole saltar detrás de las pompas y tirándole la pelota que olvidó su miedo hacia los perros. ¿Sabes qué? Todos podemos superar esos miedos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!